La noche está cayendo No puedo dormir Yo te necesito Tú no estás aquí Regresa a mi lado Vuelve por favor Yo quiero estar contigo Aquí en este rincón La gente me ha dicho Que me estoy acabando Desde que tú te fuiste Yo me quedé llorando A veces yo comprendo Que tienes razón Pues yo espero que vuelvas A nuestro ritmo Ahora estoy solo y triste En la desolación Tomando tequila Y un poco de ron Aquí estoy esperando Que regreses aquí Como es tarde o temprano Volverás a mi Y un poco de ron Y un poco de ron Y un poco de ron ¿Por qué serás así conmigo? Si yo te amo Eres lo que más quiero en esta vida No comprendo No comprendo mi forma de ser Pero aunque lo dudes Siempre te seguiré amando La gente me ha dicho Que me estoy acabando Desde que tú te fuiste Yo me quedé llorando Y un poco de ron A veces yo comprendo Que tienes razón Pues yo espero que vuelvas A nuestro ritmo Ahora estoy solo y triste En la desolación Tomando tequila Y un poco de ron Y un poco de ron Aquí estoy esperando Que regreses aquí Pues tarde o temprano Tú volverás a mi Y un poco de ron 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 Segundo Fara Podando Quosexual A verdad Gracias por ver el video.